Jailene la más viral le dice que sí a Faith. La cantante dominicana sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su relación sentimental con el cantante colombiano Fercho, quien la invitó a España a darse unas merecidas vacaciones juntos. Su primera aparición pública se hizo en las premiaciones de los 40 Music Awards 2023, en la que la artista posó con un vestido color plata mientras que el paisa se dejó ver por única vez con un traje de gala negro. Seguido a esto fueron vistos en un restaurante y también disfrutando del mar. Y es que cómo no tener un motivo para celebrar si fue galardonado en tres categorías. Y es que a propósito de esta noticia se presentó una situación con la cantante puertorriqueña Joan Mico porque no fue invitada para recibir el premio, sin embargo el cantante Fercho la buscó para subirse al escenario juntos y recibir el premio de la canción que hicieron en colaboración. Retomando el tema de Jailene la más viral, donde supuestamente se especula que está junto a Faith, pude verificar que es totalmente falso, ya que la cantante se encuentra actualmente en la República Dominicana junto a su verdadera pareja sentimental Tecachi 69, quien estuvo recientemente detenido pero fue liberado al cabo de unos días. Y verificando muy bien la información, pude validar de que la imagen y las fotografías son de la ex novia del Fercho, Nicole Betancourt, una paisa que duró aproximadamente tres años con el cantante. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto? Recordemos que solo son rumores. Déjame saber aquí abajo en los comentarios tu opinión. Muchas gracias por tus likes. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales, me encontrarás como soy Richix. Suscríbete por favor para darte un crezocito. Adiós.